No son estas cosas, se extiende, se extiende, hay demasiado talento, demasiado, y no tenemos postre. Vos quedé tranquilo, que yo preparé una mousse increíble. ¿Una mousse de chocolate? ¡Qué maravilla! Uy, 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 uy. ¡Qué nivel! Vos sos lo más previsor que hay, ¿eh? Me adelanté un poquito esa vez. ¡Feliz domingo, señoras y señores! Estamos acá en la cocina de los calamaros. ¡Pumpa! Con todo listo siempre, plan de contingencia. Rodríguez. ¿Eh? Vamos a reunir con la mousse. La mousse es un postre perfecto, Rodríguez. Pero es perfecta al punto que yo cuando era chiquitito creía que la mousse, la mousse de chocolate, era algo que crecía en los árboles. ¿Sabés? O sea, así de perfecta, como un fruto perfecto de la naturaleza. La mousse de chocolate, qué cosa rica cuando está bien hecha. ¿Qué tal te sale la mousse? ¿Bien? Bueno, tenemos tanto para charlar todavía con Willy, Willy Quiroga, Box Day, imaginate de los años 60, uno de los inventores del rock en castellano. Y tanto todavía para charlar con los amigos de las pastillas del abuelo, que hace poco hicieron su sexto Gran Rex consecutivo. Seis Gran Rex, yo canté en el último. Ahí me he invitado a amigazos, amigazos. Es como la banda icónica, la banda más importante del rock argentino, junto con uno de los inventores del rock argentino y el rock en castellano. Willy Quiroga, el líder de Box Day. Amigazos. Hay un respeto, así que tu mousse de chocolate tiene que salir perfecta. Increíble, fallada. Perfecta, qué lindo. Bueno, ahora estás batiendo crema. Cremita con azúcar, sin azúcar, solita, solita, solita. Uy, me pareció ver como una especie de sombra. ¡Eh! ¿Qué hacés? Javi. ¿Qué hacés, chavón? ¿Cómo va? ¿Qué hacés por acá? Bien. ¿Todo bien? Y pasaba, y como siempre. Como siempre. Pero bueno, hoy sí. Pero te da te colás. Hoy me puedo quedar. Hoy me puedo quedar. Te colás. Perdón, este... Rodrigo. Rodrigo. Carlos Coluta, le presento al vecino más ilustre de Don Torcuato. Hola, amigos. Que esta vez no se molestó en tocar el timbre. O tocado timbre, pero nadie la abriga. Javi, ¿me puedo quedar a tomar unos mates con ustedes? ¿Un café? No. Por favor. Nada de eso. Pero está Willy Quiroga. Están las pastillas del abuelo. Nada de eso. Bueno, las pastillas solas, aunque sea. Pero ¿cómo se te ocurre que podés entrar a una casa, colarte por el cerco y meterte en la mesa donde tenemos a nuestros invitados hoy? ¿No es así, papá? Pero ¿somos amigos o no somos amigos? Somos amigos. Bueno. Pero no es... Las cosas no se hacen así, señor. ¿Qué hago, entonces? ¿Qué hago? Por favor, déjame quedarme un ratito. ¿Vos qué sabés de la mousse de chocolate? Nada, que es oscura. Bueno, la mousse de chocolate es, para mi gusto, un postre icónico de la historia universal de los postres. Francés, por supuesto. Sí. Es una maravilla. Y se dice... Mousse a chocolate. Ah, bueno. Repete avec moi. Mousse a chocolate. Mousse a chocolate. No, bochado. Ahora no te sentás nada. Señoras, señores, esto es espontáneo. Por favor. Televisión verdad, como dicen. Una cosa. ¿Por qué microfoneaban a Carlos? ¿Qué es eso? Tengo micrófono. ¿Puedo hablar? Pero se coló por la serie a usted le pone un micrófono. Están todos locos. Estoy maquillado. El único cuerdo soy yo. Estamos al revés. Es el mundo del revés. ¿Por qué? ¿Eh? Nos cae bien. Te cae bien. A la serie de directora le caes bien. Y sí, a todo el mundo le caigo bien. A vos también. A mí también. Yo te amo, hermano. Pero no podés venir acá, colarte en una casa ajena. Pero está Willy Quiroga. Y sentarte en la mesa con Willy Quiroga y las pastillas del abuelo. Por favor, las pastillas del abuelo, Willy Quiroga. La magia de la televisión. ¿Y eso qué es? Perdón. ¿Y cómo que es? ¿Por qué tenés un papel en la mano? Es una letra. Es la letra de libros sapiensales. Correcto. ¿Te acordás de esto? Uno de los temas más importantes del rock argentino, papá. ¿Y quién no se va a acordar? Mirá, es la magia de la televisión. O sea que vos querías cantar eso con Willy. Y claro, si está ahí, dale. Son cinco minutos. Voy, canto. Como idea te reconozco que es buena. Sí. Como idea para que la cante él. Con las pastillas, conmigo, con el maestro Chapa que está ahí esperando. Ah, sí, sí, por supuesto. Pero no vos. Pero sí es fácil. A ver, apagamos una prueba. A ver, ¿cómo te saldrían los libros sapiensales de boxeo? A ver. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. No, 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 no. Perdón. La voz era grave, era profunda, era más pausado el tema. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue, lo mismo será lo que siempre hicieron repetirán. ¿Te la dejo la letra? Me viene. Muy bien. Bueno, ¿ves que te dice un favor? Porque no sé la letra y ahora cuando vuelva a la mesa, sin vos, por supuesto, le voy a decir al maestro Willy si me permite cantar con él un poquito, aunque sea. Pero sin la letra no voy a poder, así que muchas gracias. No, no, de nada. Pero ya que estamos acá en plan de cantar. Estamos acá. ¿Por qué no cantamos una...? ¿Cómo llamaba el amigo este? Vos seguís, eh, nosotros no te molestamos. Este señor que era mexicano, como chicano, no sé, una canción que después la grabaron los lobos, que hicieron una película. La Bamba. La Bamba. La Bamba, sí, La Bamba. La Bamba, no confundir con La Balsa. No, no, ni con La Bomba. No sé por qué, me recordás a La Bamba. Ah, qué bueno. Siempre me lo dicen, siempre me lo dicen. Sí, me dicen, Carlos, vos me haces acordar a La Bamba. Qué bueno. Para bailar La Bamba, para bailar La Bamba, se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y otra cosita. Ay, arriba, ay, arriba. Ay, arriba, ay, arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Por ti seré, por ti seré. Tres tan chau, pochi chau Come on, come on, come on, pochi Come on, pochi Come on and wake it up now Come on, pochi no now Hola, pochi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a visitar un poco, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Y todo esto me sigue sirviendo a mí porque me sigo quedando Te seguís quedando, no por mucho tiempo ¿Por qué? Para apreciar el arte y aprender a hacer la mousse de chocolate Qué rico, qué rico, por Dios Hola, mi vida, ¿dónde está la beba? Estoy durmiendo Durmiendo un poquito ¿Querés que Rodrigo nos explique cómo se hace la mousse de chocolate? Creo que sí, él tiene que explicar Por favor, explícame Explícanos a todos A ver si el colado aprende Toma nota Vamos desde la base Acá partimos con 500 gramos de chocolate ¿500? ¿Cómo se escribe 500? ¿500 gramos de chocolate? Bien 120 de manteca 120 120 centímetros cúbicos ¿Sí? Sí De crema 120 centímetros cúbicos de crema Bien 6 yemas y 6 claras Las claras, mirá Las vamos a llevar para allá Ah, muy bien Uy, 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 uy Uy, uy, uy Sí Maravilla ¿Y ahora? Ahora y ahora Sí Ah, sí Qué lindo se mueve el cosito ¿Vos tenés el artefacto en tu casa? Alba, 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 alba ¿Eh? Tú Qué oscilaba Y eso va a punto nieve Sí ¿Sabés cuánto hace que no veo nieve? ¿Qué pintores? Hoy lo vas a ver Mmm, tengo ganas de comerme esto Sí Sí Directo Directo a las venas Sí Enterrar la cara en uno de esos Y después lamérsela toda Mmm Perdón, porque me estoy poniendo porno Una fantasía eso, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis Para recordarles que nos pueden seguir en las redes En la cocina de los Calamaro Javier Calamaro ¿Yo soy Javier Calamaro? Ah, pensé que era Montes de Oco Oficial Eso Montes de Oco Oficial La cocina de los Calamaro Y Carlos Coluta Sí Fabrio Aguirre Sigan a la Pochi, ¿eh? Sigan a la Pochi Que es un artista De la gran clave Por más condescendiente que seas igual No te puede ser Por favor Nada de eso ¿Dónde quiero ir a tomar un café Con Willy Quiroga Y con las pastillas del abuelo? ¿Puede ser? No Ok Mirá, se te corta el punto de la clara Y cajamos Quedamos sin postre Va queriendo, ¿eh? La vida en rosa La vida en rosa Repete avec moi La vida en rosa La vida en rosa Perfecto Gracias Qué rico ¿Cuánto le falta a nuestra mousse Para esta pelada encantadora? ¿Estamos? Yo me vuelvo a la mesa, chicos No Me dejás con eso Sí, sí, sí Porque si no me hipnotizo con eso Y me voy a llevar entero a la olla Chau ¿Me lo llevo? Bueno, gracias Chau ¿Puedes ir con la Pochi a la mesa? No No Yo te voy a agarrar dormido un día Y me vas a decir Sí Hacemos un favor Esto me lo dejás ahí Donde está cerca del piano Hay una atril ahí Porque la voy a cantar ahora ¿Está el maestro? Sí, está el maestro Y ya que estás, pregúntale al maestro ¿Dónde está la salida? Ok La próxima vez con comida, Carlos, querido Ok Te tomo la palabra Sí Hasta luego Hasta luego